El frío civiliza. Es una afirmación que viene circulando últimamente por las redes. Algo así como que el clima frío genera sociedades más complejas y evolucionadas, mientras que el clima cálido predispone a las sociedades a ser menos productivas, menos ordenadas y más enfocadas al ocio. Si vemos la ubicación de los países más desarrollados del globo, nos encontramos que la mayoría se encuentra por encima o por debajo de los trópicos. En el continente americano se continúa esa regla, siendo el cono sur más desarrollado que sus vecinos de más al norte, y lo mismo sucede en la América septentrional. ¿Pero es realmente cierto que el frío crea sociedades más desarrolladas? ¿O simplemente pensar esto es un error de interpretación? Lo analizaremos en este video, no te lo pierdas. Que el clima puede condicionar la funcionalidad de las personas es un hecho comprobado. Probablemente no nos va a sentar igual un día nublado, frío y lluvioso de invierno, a un día soleado y templado de primavera. Es conocido el fenómeno del trastorno afectivo estacional que se produce en invierno en lugares donde el sol escasea y produce síntomas parecidos a la depresión, trastorno muy común en países del norte de Europa. También el clima condiciona los periodos de trabajo y las actividades económicas que se pueden realizar. Pero, ¿puede el clima determinar el nivel de desarrollo de una sociedad? Mi idea al respecto es la siguiente. Para entender si el frío condiciona el desarrollo, utilizaremos dos parámetros que podrían ser útiles en el mundo globalizado de hoy, el desarrollo humano y el ingreso por habitante. Cuando vemos la distribución de los países más desarrollados del mundo, nos encontramos con un patrón. Los países más desarrollados y prósperos se suelen encontrar afuera de las zonas tropicales del mundo, mientras que los menos desarrollados suelen bordear el ecuador. Aunque existen excepciones, por ejemplo Singapur es el doceavo país con mejor desarrollo humano y el octavo en cuanto a PBI per cápita, pero es un país netamente tropical. Es más, si el frío volviera a las sociedades más civilizadas, los esquimales deberían disfrutar de un alto nivel de desarrollo y habrían podido construir una de las civilizaciones más avanzadas del mundo, en un lugar donde las temperaturas en invierno pueden alcanzar los 30 grados bajo cero. Sin embargo, ninguna civilización avanzada surgió del círculo polar ártico y sus alrededores. En realidad, no es en general en las zonas más frías donde hay mejor nivel de desarrollo e ingresos, sino en las áreas templadas del globo, donde suele haber cuatro estaciones bien marcadas y donde los humanos consiguen con mayor facilidad la temperatura de confort para realizar diversas actividades. El rango de esta temperatura varía según las fuentes que se consulten, pero para abreviar, digamos que se sitúa entre los 18 y los 26 grados Celsius. Aunque en el imaginario colectivo las zonas tropicales del globo son un paraíso literal, bañado por mares de aguas cristalinas, y el sol genera tierras ricas en frutos donde se multiplica la fauna, lo cierto es que no han sido áreas tan interesantes para habitar, al menos por parte de los occidentales, y esto podría tener que ver con el desarrollo posterior de los países. En el momento en el que los europeos empezaron a colonizar el nuevo mundo, cuando pudieron, rehuyeron de estos lugares tropicales que lucen paradisíacos. En lugar de habitarlos masivamente, eligieron más bien poblarlos con esclavos africanos y establecer plantaciones tropicales como la caña de azúcar, el tabaco o el café. Creían que los africanos se adaptaban mejor a esas condiciones climáticas. En las zonas intertropicales escaparon del calor creando asentamientos, preferentemente en sierras y montañas, donde el clima es mucho más templado. Las áreas cálidas y tropicales se volvieron interesantes para vivir masivamente cuando la tecnología permitió que se pudiera tener cierta comodidad. Por ejemplo, el estado de Florida en Estados Unidos pasó de tener 2,7 millones de habitantes en 1950 a casi 5 millones en 1960 con la adopción del aire acondicionado en las viviendas, y siguió creciendo en población cuando se hizo común el contar con sistemas de aire acondicionado centralizado en las viviendas alrededor de los años 70. Además del calor, las áreas tropicales húmedas suelen ser algo insalubres por la existencia de virus y parásitos que encuentran vectores para transmitirse entre los humanos. Por ejemplo, la fiebre amarilla, el dengue, el zika y el chikungunya se propagan a través de mosquitos que al gozar de temperaturas cálidas todo el año, tienen un ciclo ininterrumpido de reproducción y contagios. Por otro lado, aunque buena parte de los suelos tropicales parecen fértiles y productivos porque sustentan selvas tupidas, es solamente una ilusión. En muchas áreas selváticas, la capa de suelo fértil es bastante delgada y con la abundante lluvia pueden lavarse y volverse inútiles para la producción, como pasa en la región del Amazonas, donde se deforesta para plantar cultivos tropicales intensivos o criar ganado. Las poblaciones nativas de estas selvas suelen desmontar y rotar las áreas de cultivo para evitar que el suelo quede agotado. En cambio, las zonas de praderas y bosques templados suelen tener gruesas capas de suelo fértil, como pasa en Norteamérica o en la región pampeana. Suelos capaces de sustentar cultivos extensivos de forma casi constante y donde el ganado puede prosperar fácilmente. La preferencia de los europeos por el clima templado, un clima al que estaban adaptados, tuvo gran importancia para el desarrollo posterior de las áreas donde se asentaron. Por ejemplo, esto pasó en Brasil. Los intentos de colonizar las zonas más cálidas con colonias de europeos fracasaron, mientras que las mismas prosperaron al sur del país con un clima subtropical similar al de Argentina y Uruguay. El bagaje cultural y su adaptación al sistema de producción occidental fue seguramente una de las razones por las que las zonas donde se asentaron generaron áreas más ricas y desarrolladas, frente a las que no recibieron este influjo modernizador europeo con tanta intensidad. Hubo un trasplante cultural desde el viejo mundo al nuevo. Las regiones con menos influencia europea probablemente tuvieron que adaptarse a un sistema de producción y relaciones sociales y comerciales que les parecía algo ajeno. Pero, ¿y qué pasó con las grandes civilizaciones de la antigüedad? Cuando vemos la distribución de las grandes civilizaciones ancestrales, la mayoría prosperó en las áreas templadas del globo, exceptuando tal vez los mayas. El imperio inca y azteca, aunque se encontraban en el área intertropical, prefirieron las zonas de altura para habitar en lugar de las áreas al nivel del mar. Muchos suelen creer que Roma, Grecia o Babilonia surgieron en climas cálidos, pero incluso en el sur de Italia, el invierno suele presentarse con frío y alguna que otra nevada durante la estación. Tal vez, la razón por la que una sociedad se vuelve más compleja y civilizada no tenga tanto que ver con el clima en sí, sino en la existencia de recursos para aprovechar, pero en los que hay que poner un esfuerzo extra para poder explotarlos, por ejemplo el agua. Muchas civilizaciones antiguas se desarrollaron en torno a los ríos en ambientes secos y la gestión del agua los podría haber impulsado a organizarse, a planificar y a crear normas para utilizarla. Egipto o las civilizaciones que se desarrollaron en la Mesopotamia asiática pueden ser un ejemplo de esto. Las civilizaciones andinas también crearon canales y obras de distribución de agua. Para los mayas, el poder tener abastecimiento constante de este líquido fue vital y construyeron también obras para acumularla y distribuirla. En definitiva, tal vez lo que impulse la civilización sea tener la posibilidad de prosperar, pero aplicando trabajo y colaborando. Si no hay recursos materiales abundantes, como pasa en el polo norte, la sociedad se estanca en cierto punto. Si existen recursos abundantes explotables con poco esfuerzo, el resultado sería el mismo. ¿Para qué organizarse y ganar complejidad social si la tribu tiene a disposición medicinas, comida y agua suficiente? ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Están invitados a dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. ¡Saludos!